Hola chicos, bienvenidos a Ticuando del Huancacademy A ver, vayamos en este caso con áreas Pero lo primero que vamos a hacer en este caso Es conocer las unidades de superficie Recordemos que la unidad fundamental de la longitud es metro Por lo tanto de la superficie sería metro cuadrado Además es muy importante conocer los múltiplos y submúltiplos de metro cuadrado En este caso el metro cuadrado obviamente va a aumentar o puede disminuir de 100 en 100 Tenemos sus múltiplos y submúltiplos de metro cuadrado Kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, metro cuadrado Submúltiplos, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado Vale, entonces si yo quiero convertir por ejemplo kilómetro cuadrado a hectómetro cuadrado Lo único que voy a hacer es multiplicar por 100 Ahora, si yo quiero multiplicar o convertir hectómetro cuadrado a decámetro cuadrado También multiplicamos por 100 Así sucesivamente en este caso de forma descendente Ahora, ¿qué pasa si yo quiero convertir unidades de forma ascendente? O sea, milímetro cuadrado a centímetro cuadrado Centímetro cuadrado a decímetro cuadrado Decímetro cuadrado a milímetro cuadrado Esto simplemente se realiza dividiendo entre milímetros Listo, así de simple Es la conversión de una unidad específica en sus múltiplos y en sus submúltiplos Entonces, cada unidad de superficie es igual a 100 unidades del orden inmediato inferior Además, cada unidad de un orden es 100 veces menor que la del orden, en este caso, inmediato superior Vale, tenemos algunos ejemplos Un metro cuadrado es equivalente a 100 decímetros cuadrados Un decímetro cuadrado es a 100 centímetros cuadrados Un centímetro cuadrado es a 100 milímetros cuadrados Vale, además tenemos más ejemplos Un decámetro cuadrado es a 100 metros cuadrados Un hectómetro cuadrado es a 100 metros cuadrados Y un kilómetro cuadrado es a 100 hectómetros cuadrados Vale, entonces en este caso vayamos con área del rectángulo y del cuadrado En este caso el largo del rectángulo de la figura es 6 centímetros y el ancho es 4 centímetros Vale, ancho en este caso 4 centímetros y largo 6 centímetros Obviamente un rectángulo es aquella figura geométrica cuyas dimensiones ancho y largo van a ser desiguales Y del cuadrado es prácticamente lo mismo Entonces, en este caso su área del rectángulo se calcula simplemente multiplicando su base por altura Para este rectángulo de dimensiones 6 y 4 sería 6 por 4, 24 centímetros cuadrados El largo del rectángulo normalmente nosotros vamos a llamar base Y el ancho del rectángulo vamos a llamar como altura Entonces, el área del rectángulo para recapitular se calcula multiplicando su base por altura En este caso expresados en la misma unidad Si me está dando en unidades de centímetros su área será pues centímetro cuadrado Si me está dando en metros será pues metro cuadrado, así decirlo, vale Entonces, la forma general La forma general para calcular el área de un rectángulo es base por altura, nada más Ahora, del cuadrado Como sus lados son prácticamente los mismos Lo que vamos a hacer es multiplicar lado por lado Y eso me va a dar lado al cuadrado, vale Si los lados son iguales la figura es un cuadrado, obviamente Su área se calcula como lado al cuadrado, así de simple Ahora, en este caso, área del rectángulo Vamos a resolver algunos ejercicios Me dice, calcula el área de la puerta Exprésala en centímetros cuadrados y en metros cuadrados En este caso, me está pidiendo calcular el área de esta puerta Cuyo ancho es 72 centímetros Y el largo es 2.05 metros ¿No? En este caso, expresamos la base y la altura en la misma unidad Obviamente, porque yo no puedo trabajar con metros y centímetros mezclados Tengo que convertir a una misma unidad Entonces, lo que vamos a hacer es convertir los que están en metros a centímetros A ver, en este caso, la base es obviamente 72 centímetros Y la altura va a ser, en este caso, 2.05 metros Ahora, este 2.05 metros es equivalente a 205 centímetros ¿Cómo estamos haciendo? Simplemente estamos multiplicando por 5 ¿Vale? O sea, es la conversión descendente Vamos a volver a ver Vamos a volver a ver las unidades A ver En este caso, yo quiero convertir de metros a centímetros Ya no cuadrados, porque acá estamos hablando de áreas ¿Sí o no? Pero si nosotros hablamos solamente de longitud Prácticamente es lo mismo, solo que se tendría que borrar lo que son los cuadrados ¿Ya? Entonces, de metro a centímetro es simplemente multiplicar por 100 Me está dando 2.05 metros A centímetros sería por 100 ¿Cuántos serían? 205 centímetros Así es, ¿vale? Entonces, en este caso tendríamos ya convertido Por lo tanto, el área sería solamente utilizando la ecuación general Base por altura Base, 72 centímetros Altura, 205 En este caso, centímetros Multiplicas esto y te va a dar 14.760 Pero faltan las unidades ¿En qué unidades estamos trabajando? En centímetros Por lo tanto, será pues 14.760 centímetros cuadrados Y eso en metros cuadrados sería 1,4760 metros cuadrados Listo Así de simple se resuelve este ejercicio Ahora vayamos con el otro ejercicio Me está pidiendo hallar el área de la siguiente figura Las medidas están en centímetros A ver, me está dando esta figura Me dice que sus unidades Obviamente de cada lado son centímetros Me dice que este ladito es 4, 8, 3 Este lado es 4 Y en este caso lo que nos está pidiendo es hallar el área ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es transformar ¿Cómo? O sea, esta figura nosotros podemos partirse ¿No? A ver, a esta partecita 3, 4 La altura 3 La base 4 Entonces estamos hablando de un rectángulo Ahora, en esta parte grande Vamos a remarcar En este caso Con amarillo y con verde Podemos tener En este casito Podemos tener Un cuadrado Lado 4 Lado 4 Y acá un rectángulo Base 8 Y altura 4 Entonces estaríamos partiendo En tres partes ¿Vale? Entonces Su área De esta figura Rectangular De dimensiones 4 por 8 Será pues En este caso 4 por 8 32 32 ¿Qué cosa? Centímetros cuadrados ¿Vale? Ahora El área de esta figura geométrica Marcada con amarillo Será pues Como es un cuadrado Lado al cuadrado En este caso 4 por 4 16 Ahora De esta última figurita Será pues Simplemente Como es un rectángulo Base por altura 4 por 3 En este caso 12 Ahora Lo que nos está pidiendo Es calcular El área total O sea Lo que nos está pidiendo Es Calcular El área de esta figura Más esta figura Más de esta figura Sería 32 Más 16 Más 12 60 centímetros Cuadrados Así de simple Se va a calcular En este caso El área De esta figura ¿Vale?